El parque ecológico que la empresa Discovery tiene proyectado inaugurar en Liberia en el 2020 dará trabajo a unas 2.000 personas en su etapa de construcción y otras 4.000 cuando entre en operación. Así lo informó la vocera del proyecto en el país, Iliana Rodríguez, quien explicó que la etapa constructiva dará inicio en el 2018. El proyecto que se construirá sobre un terreno de 800 hectáreas cercano al aeropuerto Daniel Oduber tendrá un costo aproximado de 400 millones de dólares. Los interesados en ser parte del proyecto